No te marcarás, haremos el amor hasta el amanecer, hasta el amanecer. Y el aplauso para usted, de todo el paisanaje, bienvenido a Luca González, al chacarero cantor, Carlos Ramón Fernández, el aplauso. Gracias por este momento, la nueva oportunidad de brindarme su amistad y traerle lo que siento. Abrazado a este instrumento, en el simple desafío, este canto, que es el mío, para brindarle a la reunión, junto con mi corazón, hoy provincia de Entre Ríos. ¡Eso! 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 Me esquivaré a la samba, que nace una tarde, al oír el corp. Y en el cuantito de tu alma, desnuda mi sueño, borracho de amor. Y en el cuantito de tu alma, desnuda mi sueño, borracho de amor. Siempre cante para todos, pero aquella tarde, perdóname Dios, me había olvidado del mundo, mirando tus ojos, cante para vos. Me había olvidado del mundo, mirando tus ojos, cante para vos. Y después siempre a ti el regreso, como hace todo cantor. Y al volver de madrugada, quedamos muy solos y tardamos dos. Mientras la luz y unos ojos, se vienen enamorando en mi corazón. ¡Vamos con la pelita! 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 Y mientras la luz de unos ojos se viene nombrando en mi corazón Viajando para el tren río de estos ya hace muchos años Me contaron una historia que jamás pude olvidar Que da vueltas por mi mente que me tiene preocupado Y ojalá que en estos versos yo se los pueda contar Y hablaron de un hombre bueno y un señor adinerado Empresario de alto rango y de mucha honestidad Que vivía en country privado en casa de varios pisos Y se cogeaba con gente de la alta sociedad Tenía un hijo pequeño que era de nombre Alfredito Una mujer linda y buena, muy coqueta y muy cordial Vivía con él su padre Del cual él había le dado buen nombre Buen apellido y parte del capitán Todo era paz y armonía Un ejemplo de familia Y hasta los mismos vecinos lo sabían en guinear Y en el parque de la casa se veía virtualmente A lo bueno con el nieto de él Y jugar, y jugar Pero el tiempo que no para Y que muestra a las personas Mostraron que el hombre bueno cambió el modo de pensar Y en la mesa de su casa comentaba diariamente Que su madre entraba en años y empezaba molestando Que está muy envejecido Que está arrastrando los pies Y a la hora de sentarse Dije mejor sillón Y hay que cocinarle a parte Prepararle los remedios Y no es cuando sea gente Quiere llamar la atención Hay que llevarlo al asilo Que estará bien atendido La gente que ahí trabaja tiene mucha seriedad Y al fredito que escuchaba Pensaba para su jardín Me quedé a ver si te abuelo Tendrá esta sociedad Llegó el día de la mudanza Y en una chata importada A las pichas de su padre junto a su mujer cargó Pero revisó las cosas por si algo le faltaba Se dio cuenta que en la pieza La frasada se abrió Alfredito Alfredito anda corriendo Y traele la frasada Que es útil y necesaria Para la gente de su edad Y Alfredito la guiñando Va a cumplir con el mandado Pero en sus pequeñas manos Solo trajo la mitad Decime por qué rompiste La frasada de la buena Esas cosas en la vida Siempre las castiga Dios No papito No lo he roto Solo la partí en el medio La otra mitad la he dejado Pa' cuando te lleve a vos Gracias Paisano Miguel Por encontrar estas historias perdidas Y con algo desparecido Y volcarla en verso Lo único que tiene que decirle Esa letra no es mía Me suspendieron un tiempo Sí, pero bueno Ya estoy de nuevo Así que quien me quiera ver En el fail Por eso la chico ahora Guau, loco Ahí vamos Ahora sí es ahí No me encontré Toma pa' vos Reflexo de tradición Era un signo que constrena Había criado de portillo Y antes que estara escondido Ya le había andado la encimera De Recia estampa cantera Muy difícil de igualar Un lujo para los piares Y avanzado una completa De tope llena y sin llena Y fue de sur Y de andar Por una necesidad Tuvo que venderlo un día Solo siete años tenía Y a él le ganó la ansiedad Pero no había una amistad Con quien se lo había comprado Lo dividía un alambrado De sus compañeros fieles Pero aunque la no era de él Podía tenerlo al lado A mucha cauta todavía Siempre lo voy a trabajar Hasta una jardinera O para estar una lejera Lo sabían enseñar Lo vio en el sur Y trocar Y así ahorramos rayos Haciendo temblar en rayos Y a comprenas le ha quedado La soledad de un reino Que se quedó sin caballo Veinte años habían pasado Por cese de actividad Lo llamaba la ciudad Lo llamaba la ciudad A los vecinos de al lado Un remate programado Con un cartel que decía Todas las cosas que había Máquinas, carros y hacienda Un recaudo, frenos y riendas Y un seino viejo vestía Sábado a la tarde Y la gente que llegaba Caminando, curioseaba Todas las cosas que había En un corral se veía Que el sol les prestó un reflejo Solitario, allá lejos Y afirmaba en la tranquera A un tal Roberto Contra las charlas Dolosa y noviejo Allí llegó el martillero Y la gente se arrimó El sol más fuerte brilló Sos pluechos brisa el pampero ¿Quién nos faltará primero? Fremurte el profesional Nadie hizo una señal Solo Roberto faltó Y de tiro lo sacó Con sus cabeles pibosar El que lo había domado Y lo tuvo que vender Veinte años desde ese ayer Que los había separado Pa' que termine a su lado Lo encontró su compañero No conoció más a pelo Y nada no hay cara al olvido Y hoy con treinta y tres cumplidos Murió en el mismo patrero ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias, eh Gracias Este es material nuevo entonces, Seino De Contreras Estamos en una de las letras aquí Que llegan a El corazón de la gente ¿Cómo anda mi amigo? Ahí lo vamos a llamar Después, ¿cómo que no? Pito Pérez Y el tígito mi bici ¿Estás grabando?